Estoy por la presa amarilla Aquí estamos Vamos a ver para el centro La bruja ahí es prestigio, el antiguo Ah está ¿La bruja es la que pone trampas? Sí Ok, te persigue puchas ¿Si te sigue persiguiendo o no? No, merezco A ver si hay ruina Iba que la casa amarilla cuando me la encontré No sé por qué No sé por qué viene por mí en la manita Te voy a poñar perro, te voy a poñar Va para allá ¿Va para allá de fecha? Bueno, sí va para allá eh, pero Allá va hasta por el centro Bien perro, bien ¿Pues a trampa o qué? Perdí Perdiste, acaba el motor ese Ya no me sigue eh ¿Por dónde estaba persiguiéndote? Por el centro, bueno en... No, no habría idea No habría idea Un papel para el centro Me sigue Ok, le voy a dar otro motor Hay que darle lo que está en el centro Ah, te persigue por donde estoy King De hecho ya te perdió No, no Estoy ahí cerca de donde está ¿Ese motor que está ahí es King? Ahí estaba yo ahorita A los del centro Ahora voy para el centro en lo que persigue el King Me perdió Creo que activaron una trampa Ah, se fue entonces Voy a darle el motor del centro Que está al lado de la garra ¿Acabaron ese motor? No, estaba empezando, no, no La otra ¡Garras! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Haldita! La escuché ya ¡Marica! ¡Dale! ¡Dale! Ah sí, ya lo vi, ya vi, ya vi Pensé que me puedo venir Le voy a dar el motor que está al lado de la garra Hay dos garras, ¿no? Hay dos garras, el que está al otro lado Ah, ya Con Body Vlogs no las salvamos, ¿verdad? No, está el gancho frente a ti, ¿ya viste? Sí ¿Se las lleva para allá? Ah, estos están aquí ¡Vámonos! Le toqué, me hubieras dado todavía Tranqui, tranqui, tranqui Yo estoy aquí atrás de ti, Pircha Pero es que no viene ¿A dónde fue? Ahí viene ya Está poniendo trampas alrededor, eh Ah, está poniendo el resto de trampas ahí La maldita Le voy a dar al motor que está acá para dejarlo a punto Corre, 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 corre Le activo todas las trampas y a ver si las puedes bajar ¿Quieren que vaya o no? ¿O le doy al último motor? Este, no, al último Ok ¿Qué pasa? Otra vez trampas, la maldita ¿Cómo no traigo tiempo prestar y la bajaba ahí ahorita en puntillas? ¡La maldita perra! Vas a activar las trampas y luego yo Vale Vete, vete, vete Yo voy en el motor a la mitad Si quieren que lo acabe o lo dejo a punto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quietas! Acábalo, a ver si tiene adrenalina el patarro Pero me falta, me falta como el 35% más o menos A ver cuánto va el patarro Voy a tomar un totem No No, me sigue ¿Cuánto te falta? Como el 10% perro Estoy solo, estoy solo, ya ves que es lento si estás solo ¿La adrenalina no te para si te tira? Sí, estoy bien Ya, 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 ya acabé, ya acabé Vayan a hacer una salida Estoy en la salida que está hasta la orilla Hay una en medio del mapa que está hasta la orilla Estoy en esa Ah, ya sé cuál entonces, creo Y ya, va a seguir a mí, la mendiga No Quédame Voy con la pircha No, no, no Ni te ha colgado, ¿sí King? Sí No sé A ver voy a ayudar al King A ver, le activo una trampa No, no viene Pues Nuts no va para allá Ya, esta puerta… Esta puerta que me cortaba alguien Es para las puertas, espero que… Ya estén abriendo, por favor ¿Cuál estás abriendo, King? ¿Dónde estás? No, esta no es Vete a tu derecha, King No tira de uno, ¿sí? No estás King? Te escuché, pero no te fuiste hacia tu derecha Se cae, se cae, se cae Estoy yendo para allá Corre, 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 corre Corre, 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 corre Estoy atrás de ti, eso hago, eso hago, estoy atrás de ti Abre ya maldita sea Dobla, 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 dobla No se desconecta Muy bien, mirala No maches, qué apañada le pusimos Al lado del motor, lo vuelvo para ver Si hay, nivel 3 Cazadora Changos, ya me vio No, no me vio, de verdad Si voltea hacia acá, estaba seguro de que había visto Ya la están zapando ¿Ya, ya? Ya Va para allá, no sé Le voy a dar al motor, a ver si no se sale, luego, luego ¿Qué es? ¿Si fue error? ¿Esta sí era? No sé, ya está dando al motor Sí, sí era Sí era Veamos este motorcillo No solo en la casa, seguramente hay uno arriba ¿Esto era para dos? Oh, viene para acá Viene para acá Viene para acá Hay otro ¿Hay? ¡Ya sea, es porque me estoy en el carro y no hay nada por donde corri A ver si no, si tiene barbacoa creo que me ve, es que estoy corriendo hacia ti, Kim, pero... No creo, no creo que desde ahí no te vea. Ojalá... No parece que traiga barbacoa porque no volteó hacia... ¿Hacia dónde fue o no le vi? Eso fue por hachas directamente, pasa detrás de mí. Ah, ok. Pasa, viene para acá, pasa por el frente de mí. Va por el medio de la calle. Va hacia el que está en el otro lado del motor, pero... Ah, sí, ese motor. Y al final se pasa ese. Vamos acá atrás, mira, de la casa. Acá atrás, hay un motor atrás de la casa. Creo que le está dando a la pircha, ya lo vi. No, acá... ¡Ah! ¿Le está dando a la pircha? Maldita pircha, ese motor era mío. Aquí, créeme. Voy a darle a ese motor y le va a acabar la pircha, maldita. Uy, a ver si no tiene vocación. Oh, regresó ahí, ¿viste? Parece. Estaba atrás la méndiga. Yo creo que le ha de traer este... ¿Vocación? No, la cazadora nada más para alguna misión sencilla. Ah, ni te pecho, le avanzaste un montón. Sí, maldito, no nos dejó nada. Un motor que había empezado ya. Motor que había empezado ya. Ya no hay motor de este lado, entonces. ¿Ya no? ¿Todos están de acá? Del otro lado de la calle. Va para allá. Te dije que va para allá. ¿La encontraste de frente o qué, perro? Sí. Salado, King, salado. Salado, saladón. Están acabando el último motor. Ya lo acabamos, lo acabamos. Vayan a la puerta de salida. ¡Echalo, échalo, échalo, échalo! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ya falta un poquito, perro! ¡Ya falta un poquito, ya! ¡Rapelas! Están del mismo lado de las puertas. Estoy viendo la de la derecha. Oye, yo voy para la de la derecha. Me dejó. Espera las puertas, eh. Cuidado, percha. A ver si no tira de uno, eh. No se hace ni un tótem, yo. Ahí viene. ¿La abro? A ver si no te tira de uno, perro. Yo estoy aquí, atrás de ti. Cerquita. Te persigue o no. Yo ya vi la trampilla. Si se pueden salir, mi amor. No me pega. Ahí está, no tira de uno. Te tiraron de uno. ¿Pero te ve normal o...? Sí. Marca. A ver si el otro se sale. Es que esperas que se salga el otro. Yo estoy ahí en la puerta. Anda aquí campeando. Te digo. ¡Ay! Me vio, creo. Pero en la que está abierta. Derecha, izquierda. Ok. Está al lado. La otra foto está ahí con el rock. Está loca la pobre ya. Ya, ya, bueno. Si otra vez no nos vamos a llevar nada de puntas nosotras. Qué fex. Dale caca. Ya se salen. Listo. Trampilla. Jajaja. Jajaja. A ver si me llevo a Skirla porque no creo. No, mal. Jajaja. Resgate al King, pero... Te fuiste bien lejos de la trampeya, maldito que... Oye, te la pasaste y ni te acuerdas. No, no. Oye, ven ni más. Nadie se debe haber llevado a Skirlas, ¿eh? Ese pobre es increíble. Las os he rellevado. No. Por correo quedé en el otro. Sí tenía barbacoa y sí tenía vocación. Jajaja. Así, ahorita. Jajaja. Jajaja. Ah, hasta perdí Skirlana, meh. Jajaja. Jajaja. ¿Sí? ¿De verdad? Jajaja. Fuiste el que se llevó más puntos. Fuiste el que se llevó más puntos. ¿Cómo fuiste? Jajaja. Jajaja. Maldito. El sistema es una porquería. Ya si te vas no deberías de poder perder Skirlana, ¿no? Es una mierda. Ajá, de mínimo que te quedes neutral si te vas. Jajaja. 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 No, bueno. No, no. Jajaja. Esa pobre asesina se llevó sin comer con tibis. Jajaja. Pobrecito. Jajaja. Toda va a durar un poquito la partida, ¿no, Frigis? Jajaja. Jajaja. Pobrecito. Jajaja. 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 No me ha visto, pero... Estoy al lado de ti No tiene ruina No hay motores allá, perro Aquí debe de haber uno, ¿no? ¿Cómo hay? Pero aquí en medio No hay nada aquí Amigos, motores, ¿qué onda? Mejor le damos al de la fábrica, ¿no? Sí, mejor Tengo que ver para allá Ya me vio a mí ¿Y dónde está, maldito motor? No le damos, si es que hay, ¿no? Acá está Les da la vuelta A ver, ponte a mí, de repente agarra la muerta Es como que van por piso Venga, tenemos una... La tenemos para acá La otra de acá ¿Y viene? Está acá El motor de la esquina Aquí vamos a ir Ahí Ya lo vi al perrillo, bájalo, bájalo, bájalo ¿Estás ahí, King? ¿O no? Voy ¿No estás? ¿No hay nadie? ¿Voy? Sí, no, eh... Voy a ir por acá Ah... Tendría que lo bajaras cuando te ve dicho Ah, pues no sé ¿Dónde está el perro? Escucho súper cerca Ah, ahí adentro ¿Qué? No manches ¿El sótano ahí? ¿El sótano ahí? ¿El sótano ahí? Eh... ¿Estoy aquí, eh, Pirchan? Sí, no, Pirchan No me huvió Hay que salir, hay que correr para la izquierda ¡Perro! No Todavía me voy a seguir Todavía Jejejeje Encimado Jejeje Esto es nuevo, ¿no? ¡Aaah! Jejeje ¡Aaah! 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 ¡Ee! ¡Ah! ¡Sí! No puede esconder ¡Bayan sin Diablo! Así es la fábrica ¡Sí, pues estoy yo! ¡Están todos los! ¿Quién es para acá con nosotros? Bájalo. Ahí voy. No me ha perseguido ni una vez el perro. ¿A quién? En el que sigue, en el que sigue, aquí para los trancos. Allá. Que nada más cabe uno a tu perro. Yo no soy esperado. ¿Te ha perseguido a otro perro? El de aquí enfrente es de tres. Vamos al de tres. Vamos a darle de acá, de acá, de acá. Ok. Ese pobre ya muere. ¿Lo voy a dejar tirado o se lo va a tirar? ¿O no? No estoy seguro. Creo que no muere. No. Acabamos el motor. Va a venir para acá el perro. ¡Ah! Ahí viene Berra. ¡Corre! A la fábrica. Está sembrando. Con la adrenalina. Está buscando aquí. Está buscando aquí en el motor. ¡Se regresa el gancho! ¡Ah! Abre la puerta roja. Vamos para el otro día. ¡Labro! 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 ¡Sí muere! También me persiguen una vez. No voy a llevarla de puntos de audacia. ¿Labro o no? No. Oye, corre mucho este perro. ¡Qué pex! ¿Me va a cargar? ¿Abran la otra? Yo no muero. Debería darme paso atrás de la pared. Pensé que no llegaba hasta acá. No sé por qué... No sé por qué se me olvidó estúpidamente que este perro... Primera vez que me cuelga. Va para allá directo, ¿eh? En la carrera. Ah, perrello. Uno de ustedes se hubiera ido acercando para acá. Está viendo la puerta y ahora la otra. Se va en la otra. Va a regresar, mejor. Vale. ¿Pasaste aquí? Voy para acá, pero... No para que te fuese pescado de malo. Está al lado de la puerta. Ah, es que no te voy a ver aquí. Decía de que te vio, perro. Como que va directo hacia ti. Ah, no, ya. O se regresa. Porrele, perro, que protegeo. Uy, me gusta, a tiempo. Voy a regresar. Ah, qué mierda. Ah! Bendigo Joto, ¿por qué no te carga el marica? Va para allá. A ver si me puedo salir para la puerta. Estoy lejos de la puerta. ¿Cómo no había una ventana aquí? ¿Va algo para...? Seguíme, perra. Está subiéndome. Una puta ventana me va a quedar. Es que, ¿en qué es eso? ¡Por Dios mío! Va a venir por mí y el perro va a venir por mí. Ah, pues no. No sé si llegue ya. Sí llegue, sí llegue. Tantaba a quedar ahí. Ah, si los va a cargar, sí llego. No. Sí. No, 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 no. No, no, no... No hay tiempo para hacer internet, eh. No hay tiempo para hacer internet. No es, no, no. No es, no. No hubiera dinero. No, 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 no.